Para que podamos elegir a un presidente, porque tenemos que tener mejor gobierno. Para que también los jóvenes nos escuchen lo que pensamos. Porque quiero un cambio en el país, que sea mejor, que ya no haya más corrupción, ni maltrato, ni abuso, no. Para que los niños tengan el derecho para decir lo que opinan. Para vivir mejor. Para que nuestro país mejore. Para elegir el gobernante y lo que va a hacer con tu país. Que sean felices, es una etapa muy buena, muy bonita y que siempre la disfruten al máximo. Que disfruten de ser niños mientras que pueden y que siempre sigan siendo niños. Muchas felicidades por el Día del Niño y que no sea solamente el día de hoy, sino que sean todos los días del año y todo el tiempo, tanto para adultos como para niños. Gracias. 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 Gracias.